Hola Mika, sigo con esta voz de camionero intrínseca en mi que parece que me he tragado una cara Pero no pasa nada, porque seguimos con todas las bases que he gastado de maquillaje que esto interesa muchísimo, chicos Una base que recomiendo 100% pero no la vais a encontrar y que mal, que mal Es la New York Color All Day Long Foundation 14 horas, me encantaba, ha sido mi favorita Me la compré hasta la saciedad, hasta que la marca dejó de hacerla, me encantaba, me encantaba El packaging es de plástico, súper cómodo, además lo bueno es que lo aprovechaba hasta el fondo, ¿sabéis? Y eso, muy bueno, no es reutilizable el packaging, con lo cual pues se va afuera, pero me gustaba muchísimo Y es que era súper barata, me costó 3 euros, o sea, señores, o sea, me encantó ¿Qué más? Pues esta de Maybelline New York, que no me ha gustado nada Esto ha sido la guarrería, yo me la compré, pues a ver qué tal iba y no, no la recomiendo A mí no me gusta, no, es que no Y huele un pesterío que no me gusta, la verdad Ya no tiene nada, no echa Hombre, lo bueno es que se aprovecha todo, eso sí me gusta de estos packaging Que es que sí lo aprovechas, porque es que otras bases se te queda ahí todo el pote Y es un rollazo, pero no la volveré a comprar, no me ha hecho gracia, no Otra que recomiendo muchísimo y muchos me habéis preguntado que haga una review de ella Pero es que no tengo mucho que contar sobre esta base No sé si la haré, la review, si me lo insistís Porque ya os muerde la saciedad en el cuerpo Y queréis saber mucho más en profundidad de esta base Que es la Fit Me, yo tengo el tono 120 Pues sí, pues la haré Una cosa que me da mucho brazo es que no se ve lo que gasta Solo sé que cuando quiere eche, cuando no, no Que es fluidita Y me encanta La verdad, se extiende muy muy bien con nada Me gusta muchísimo, perdonadme Bueno chicas, después de esta otra interrupción Sigo diciendo que la Fit Me, la 120 Me encanta, me apasiona, me fascina Me encanta muchísimo Es súper baratita Promete lo que dice, matifica la piel Cubre un montón Y es muy buena ¿Y qué queréis que os diga? Que la tengo repuesta Y que es una de mis bases favoritas La Fit Me de Maybelline New York Me encanta, me encanta La recomiendo 100% Y ya sabéis, si queréis que os haga una review intensa Específica de todo Los detalles en profundidad Dejádmelo en comentarios Otra base que es mi favorita Es la Alma Plus de Catrice Me gusta muchísimo Lo que no me gusta es el packaging Porque no ves lo que trae Intentas sacarla Pero es que tiene Pero no puedes No puedes No puedes No puedes sacar lo que hay Y hay Y me da mucho coraje Cuando te quedas ahí Por lo menos 3 o 4 aplicaciones Y no puedes sacar el pote Pues me da mucho coraje O sea Es lo único malo Que encuentro En esta base tan bonita Deja la piel matificada Es duradera Es oil free Y me gusta muchísimo La verdad Por lo menos a mi piel Le va muy bien Y también sobre los 7 o 8 euros La recomiendo Otras dos pre bases De rostro Que me han ido Fantásticamente Es de la marca New York Color La marca esta Que ya no se fabrica Productos Y la han retirado Del mercado Y no sé por qué Porque Una pasada Una pasada Porque te iluminaba La piel Y es que No quedara nada Pero Bueno algo Mirad ¿Veis? Es que es como Un poco iluminadora Y te ponía Una cara De buen rostro Que era una pasada Y la verdad Una pena que se gasten Porque De verdad Y ya os digo De estas Creo que me queda Otra Y la estoy Ahí acabando O sea Un rollo La verdad Un rollo Porque Iba muy muy bien Otra crema Que he terminado Ya expuertas Es esta De efecto calor De la marca Crowey Que Yulet Crowey Que va súper bien Me encanta Tiene un efecto Lipolítico Reduce la piel de la naranja Contiene guaraná Centella asiática Y es Excepcional El de lo mejor Que he probado Combinándola también Con la de Mercadona La de efecto calor Porque a mi me gustan Los anticelulíticos Con efecto calor Ahí potente Y estas dos Bueno Esta 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 va genial Y bueno Intentaré recortarlas Porque sé que aún Les puede quedar Aunque yo lo he dado Pero La intentaré cortar Y echármela Claro Otra crema Que no la recomiendo Nada Es esta Despigmentante Facial Dermic Que es una Basura Cacota Lo peor del mundo Mundial Porque ni despigmenta Ni hace nada O sea Si en un caso Hidrata Por hacer algo Porque yo me la compré Con la intención De que Me despigmentara algo O sea No quita mancha No reduce nada Y ni aporta Luminosidad O sea Esto Es que no hace nada Pues nada O sea Esto Lo más timo del mundo Pues Esto Esta crema Si queréis comprar una caca Aquí la tenéis La Dermic Esta Pues que Para colmo Me costó Sobre las 5 o 6 euros Una patata Basura Ya Otras cositas Que he acabado Es el desmaquillante Este De Carrefour Que lo Vamos Que me lo bebo Más o menos Porque es mi Desmaquillante Yo creo Favorito Desmaquilla muy bien Los Waterproof Vale 2 euros 2 euros y pico Me gusta muchísimo Es del Esconmetid Lo compro en Carrefour Y lo recomiendo 100% Y tengo Y repetiré Protector térmico Cuida y protege Y da brillo Yo no sé si Dará brillo Pero la verdad Es que noto Que sí Que hace su Efecto Y es con el que Repito Y me va muy bien Es un protector térmico Que si no Es asesino Y no me quita el ojo Pues se lo agradecería Porque voy muy rápido Y bueno Después Stylius Shampoo Cabello seco Dañado Repara Nutre Etcétera Me va súper súper bien Lo recomiendo 100% Me encanta Es maravilloso Genial Y es súper barato Vale un euro y medio Y señora Lo recomiendo Me gusta muchísimo Y ya algo que No sé Pues esto estaba por ahí Es las bandas Body Nature Sensitive Que van muy bien Son bandas depilatorias De cera Valen 1.85 Traían 16 Más Dos Tiritas de estas Con aceitillo Va muy bien Y bueno Unas bandas normales Y otra cosa Que ha salido Otro más Es este Pues eso El lápiz este De labios Que me gusta tanto Fijo 24 horas Que yo es que Lo he utilizado A las puertas Pero es que ya está Seco Como veréis Y me encanta Lo recomiendo Vale Entre 8 euritos Y lo recomiendo Comprároslo De verdad Y bueno Ya no tengo Más nada Que enseñaros Si Es una cansina Perdonadme Por este resfriado Y bueno Nada Deciros que Muchísimas gracias Por seguir ahí Por comentarme A los nuevos Suscriptores Deditos arriba Y nada más Que nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Y que espero Que os guste Este de productos Terminados